Egunon, buenos días. Mi nombre es Mari Carme, soy Nescatilla del puerto de Bermeo. ¿Y qué es Nescatilla? Pues las mujeres que ayudamos en las labores en tierra a los hombres. ¿En qué? En el suministro de víveres, en la selección de pescado, en las descargas, en un sinfín de trabajos. En eso consiste esta visita, en presentaros cuál es nuestro trabajo aquí y qué hacemos. Egunon, buenos días. Mi nombre es Ana Rosa y soy redera del puerto de Bermeo. Como veis, aquí tenemos una red pequeñita, una maqueta que hemos hecho en las rederas, para que veáis el tipo de red que utilizan los barcos de Bajura. Veis cómo toda la red es de diferente maillau y cada uno lleva su nombre. Esto sería talón, esto sería sendagarrí, esto es el paño fino que lleva la red. Luego tenéis aquí el paño más gordo, que es el saco, donde muere el pescado. Y vuelve a terminar con lo que es la trempa y el talón. Como veis, la red de Bajura, esto es pequeño pero tiene sus medidas, son de corcho, suelen llevar 338 razas. Que va corcho, cuerda y sendagarrí. Y por la otra parte va sendagarrí, cuerda y plomo. Antiguamente se ponía este plomo. Hoy en día llevan en la cuerda incorporado el plomo, no se ve el plomo para nada. Las medidas, os he dicho, por el corcho llevan 338 y en la zona del plomo lleva 354 brazas. Una braza es unos 67 centímetros. También os puedo decir que la caída, la caída es lo que es la anchura de la red, lleva 94 brazas. El peso en el plomo, 1280 kilos. Y toda la red en conjunto, con las medidas que os he dado, suele pesar alrededor de unos 11.300 kilos. Estas redes hoy en día, como veis, son negras, son de nylon, pero antiguamente eran de algodón. ¿Qué pasaba? Que con el algodón, cada vez que echaban en la red al agua, va perdiendo el color. Entonces había que darles tinte. Y de eso se encargaban las nescatillas. Que trabajaban, llevaban sus cosas en la cabeza, los tintes, y daban los tintes en la otra parte. Estamos sentadas, toda la vida hemos trabajado la redera del puerto de Bermeo, sentada encima de la red, con un cojín. Hoy en día, tenéis ahí a mi compañera, estamos sentadas en una silla con un pie de hierro delante. Pero toda la vida, desde hace que llevo aquí 50 años trabajando, hemos cosido en el suelo. Y hay cosas que también tenemos que seguir cosiendo, como sería la armadura del corcho y la armadura del plomo. Yo os voy a contar la descarga de anchoa. A mí el patrón me llama y me dice las cajas que trae. Por ejemplo, me dice que trae a las cuatro de la tarde 500 cajas. Cuando llega a puerto, me dan muestras de largada. ¿Qué quiere decir muestras de largada? Cada vez que echan la red, es una muestra. Puede venir en una o puede venir tres, cuatro, cinco, da igual las que sean. Nunca se mezclan las muestras, por tamaño y por horario. Entonces, a mí me dicen, por ejemplo, aquí tenéis una muestra. Ha sido a las siete de la tarde y vienen 50 cajas. Esta a las tres de la mañana, 125. Y esta a las siete al alba, a las siete de la mañana, 200 cajas. Yo con eso pasamos a la puerta de la venta. Ahí el pesador coge dos kilos de anchoa para medir, para pesar el granos en kilo. ¿Qué quiere decir granos en kilo? Cuanto menos granos, más grande es la anchoa, que es normalmente la que vale para salazón. Cuanto más pequeña, suele ser más para la pescadería y para el consumo. Entonces, una vez que ya sabemos a qué hora ha sido la largada, qué tamaño tiene y cuántas cajas son, procedemos a la venta. Una vez que se ha hecho la venta, salimos fuera y repartimos el pescado. Eso sería un poquito como es una venta de anchoa. Buenos días, yo soy Juani, soy una escatilla heredera en el puerto de Bermeo desde hace algo más de 30 años. Y aquí os voy a explicar un poco cómo trabajamos el pescado variado. ¿Qué es en Bermeo el pescado variado? El pescado variado, a todo lo que no sea bonito, anchoa o verdel, se le llama pescado variado. Rape, merluzas, besugos, toda clase de pescado que podéis imaginar. ¿Cuál es nuestra función en este tipo de costera de pescado variado? Bajaríamos normalmente, para el barco que yo trabajo, suele ser semanal. Ellos de lunes a viernes están en la mar y cuando llegan el viernes hay que bajar a descargar ese pescado. En este caso sería rápido. Sacamos el pescado y lo dejamos en neveras. Tan sencillo como que el fin de semana no hay venta, entonces hay que meterlo en las neveras para que se pueda vender el lunes. Siempre, cada vez que se saca el pescado, se le echa hielo, viene con hielo de la mar, se le vuelve a echar el hielo, se mete en las neveras, hasta el lunes. Para que no pierda la cadena de frío. Muy importante en este tipo de pescado y en todos. El lunes bajaríamos. ¿A qué hora? Pues depende. Depende cuántos barcos haya y qué cantidad de pescado. Puede ser desde las 3, 4, 5, 6 de la mañana. Aquí la cuestión es que esté todo preparado y expuesto para las 7 porque los compradores tienen que ver la mercancía, ver lo que quieren comprar y a las 8 se haría la subasta o venta del pescado. ¿Cómo trabajamos el rape? Venimos aquí con nuestro palé y nuestras cajas de pescado y aquí, en estas cabinas, estaría lo que nosotros llamamos el pesador, que es el que mete todos los datos en los ordenadores para luego hacer la venta. Nosotras sacamos la pieza de rape de una en una. ¿Por qué? Aquí el tamaño tenemos que clasificar por tamaños y por clase de pescado. En este caso sería rape. Entonces, el tamaño del rape va hasta 4 kilos, 4 a 8 kilos, de 8 a 20 kilos y más de 20 kilos. Más de 20 kilos. Un rape, sí, aquí el récord, diríamos, en Bermeo estaría en un rape de 67 kilos, metro 70 de altura. Es el récord que se consiguió en el puerto de Bermeo. Debe haber en algún puerto, alguno, algo más grande, pero vamos, piezas tan grandes son muy difíciles de ver. Pero de más de 30 kilos, 20, todas las semanas. Vamos sacando las piezas una por una y las vamos clasificando. Tenemos disponibles unos pesos para diferenciar tamaños, para seleccionar, pero yo, por ejemplo, después de más de 30 años no lo necesito. Voy sacando las piezas y yo ya sé cuál pesa 4 y cuál pesa 8. No hay ningún problema. Y vamos poniendo las piezas en el peso. Hasta tener unos 18 o 20 kilos. Más o menos cada caja, que es lo que al comprador le gusta el peso de cada caja, 18 o 20 kilos. El rape que tiene más de 20 o 30 kilos va solo en una caja, por supuesto. Una vez que tenemos ya el pescado en el peso, el pesador nos daría una etiqueta como esta. ¿Qué significa esto? En esta etiqueta viene la información de qué barco ha pescado, cuál es el nombre del barco, qué clase de pescado, peso, dónde se ha pescado, con qué aparejo. Esta es la trazabilidad del pescado. Esto es súper importante. Esta etiqueta es de primera venta y tiene que estar con el pescado hasta que se vende. En el momento que se hace la venta, lo suyo, si compra una pescadería, una cantidad pequeña, sería que esta etiqueta esté con ese pescado cuando lo vamos a comprar. Si lo compra un mayorista, él a su vez, con estos datos, tiene que hacer su etiqueta para el siguiente destino. Y así es como conseguimos la trazabilidad. Para nosotros es súper importante. Entonces, una vez que ya tenemos todo el pescado aquí, pondríamos la caja, echaríamos el pescado y colocaríamos la etiqueta. Y tendríamos a nuestra compañera que con ese gancho lo llevaría a la zona donde la protijera el pesador. Esto, en cuanto al rapeo, pescados de gran tamaño. Pescados de menor tamaño, más delicados, se pesan con caja. Para moverlos lo menos posible, para que no se estrope el pescado. Siempre procuramos que la calidad y el frío sea el que tiene que ser para que al final su destino llegue lo más fresco posible. Y las mejores condiciones. Pesaríamos con caja y todo. Pondríamos con hielo. Siempre, después de pesar, hay que echarle hielo. Y en este caso, lo que haríamos sería... Eso se haría siempre, cada vez que se pesa con caja, mucho más cómodo. Lo que pasa es que hay piezas muy grandes que no se pueden pesar. Y ya expondríamos todo el pescado en la cancha, que nosotras llamamos cancha, a la cofradía, a esto donde estamos, y esperaríamos a que llegaran los compradores y se hiciera su venta. Y este es un poco el trabajo que hacemos aquí. Unón, buenos días. Yo soy Josefi, soy una escatilla en el puerto de Bermeo y os voy a contar un poquito cómo han evolucionado las descargas de Bonito. Yo cuando he empezado hace unos 30 años, el Bonito se descargaba, el barco atracaba en el muelle y del mismo barco se iba lanzando de uno en uno al carro de madera. Luego evolucionó un poco más a camiones. Se ponía el camión aquí delante y se iba tirando de uno en uno. Incluso había veces que como había dos o tres barcos, de tantos barcos que había, se iban pasando de uno en uno. Ahora, ¿cómo trabajamos? Pues mira, ponemos unas tinas, porque ha evolucionado un montón. Ponemos unas tinas para seleccionar el pescado. El pescado va saliendo del barco ya por tamaños más o menos y se va colocando sin golpear, con delicadeza, de unas 15 piezas más o menos y seleccionado por tamaños, pequeño, mediano y grande. Eso es para que veáis cómo ha evolucionado un poco, un poco no, un mucho, el tratamiento del pescado. Y también deciros que nosotros ahora etiquetamos con un label de calidad, que esto se le coloca en la cola o el rabo de uno en uno. Siempre al mejor bonito. Y esto quiere decir que nuestro pescado tiene un label de calidad. También deciros que nuestro pescado tiene un certificado MSC que certifica que mantenemos una pesca sostenible. Y también os voy a decir que, como sabréis, Bermeo es la capital mundial del atún, Bermeo Tuna World Capital, por historia e industria pesquera e industria conservera, por el impacto social económico que genera y por mantener una pesca sostenible. Pues esta es la sirena que toca para que los compradores entren a la subasta. Como antes deciros también, que antes os he explicado cómo se sacaba el bonito, esas tinas, antes de que toque la sirena, tiene que estar colocada por tamaños para que cuando vienen los compradores, ellos ven cómo está el pescado. Y así tienen, pues saben cuánto pescado pequeño, mediano, grande y la calidad del pescado que dispone. Que hay que deciros que siempre es extra o superior. Y ahora pasamos dentro. Bueno, pues aquí estamos en la subasta de pescado, que este es el sitio donde, como veis, los asientos, es donde se sientan los compradores, los pesqueros, los conserveras, todo el que viene a comprar el pescado. Aquí en la pantalla estarían puestos todos los datos del pescado que se vende por barco, el nombre del buque, la cantidad del pescado que trae, portinas, tamaños y así. Ellos, como veis en las sillas, aquí tienen unos botones, que con esos botones son los que ellos paran la bola para comprar el pescado. Y qué deciros, pues que para nosotros, pues aquí en la venta es donde ponemos muchas ilusiones, porque vienen de una marea larga y dura y aquí estamos todos con la esperanza de que el pescado se pague bien. Espero que os gusten nuestras experiencias que os hemos contado y deciros que ahora vamos a terminar con una cata de nuestros productos para que veáis lo maravillosos que son. Bueno, os esperamos en Bermeo, la capital mundial de la TUM, Bermeo TUM Award Capital. Bermeo TUM, 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 Bermeo TUM